Ya está todo listo, o casi, al menos en lo que a encuestas se refiere, el Centro de Estudios Públicos entregó el último sondeo donde se determinó quién es quién, en función del votante probable en primera vuelta, si las elecciones fueran este domingo. Piñera lidera la lista de candidatos presidenciales con un 44,4% de las preferencias, mirando de lejos a su contendor más cercano, Alejandro Guillier, con un 19,7%. Un escenario que llena de confianza a Chile Vamos, más aún cuando su candidato pasaría con la primera preferencia a una posible segunda vuelta. En Tarapacá, el presidente regional de Renovación Nacional se refirió al primer lugar del expresidente. Siempre es bueno estar primero en la encuesta, yo creo que genera una sensación positiva en la ciudadanía, en el electorado, tampoco hay que confiarse, porque la pregunta siempre ha apuntado a si las elecciones fueran este domingo, pero las elecciones no son este domingo, son el 19 de noviembre. Entonces, hay que siempre ser cautelosos de los resultados. Muy por detrás del empresario, un 19,7% de los votantes probables se inclina por Alejandro Guillier. Desde las direcciones nacionales del Partido Radical, así como también del oficialismo en la región, analizaron el segundo lugar del abanderado de la nueva mayoría. Lo más importante es que se consolida la idea que Alejandro Guillier va a pasar a la segunda vuelta, nuestra obligación en la segunda vuelta, es convocar a todos los candidatos presidenciales de la centro izquierda a apoyar a aquel candidato, que en este caso cada día está más claro que Alejandro Guillier, porque hay que ganarle a la derecha. Sentimos que la candidatura de Guillier se está posesionando dentro del espacio de la centro izquierda. Hemos hecho una lectura clarita que todos los liderazgos de la centro izquierda sumados hoy día dan más que lo que está marcando Piñera, por tanto, hoy día el desafío que tenemos nosotros es ponernos de acuerdo. Y con un 8,5% de las preferencias está Beatriz Sánchez, quien en esta medición vuelve a bajar. Parte de los miembros del Frente Amplio en Tarapacá señalan que no confían en los resultados de la encuesta CEP, asegurando que la periodista pasará a segunda vuelta. Estos vaivenes tienen que, lo único que nos pueden ofrecer en términos de certeza es que hay un escenario absolutamente abierto en cuanto a la segunda vuelta, y que esperemos, obviamente a todos les gustaría ir mejor, que en esta lógica de ahora empezar a medir el voto posible, tratemos de convencer aún más a la gente que la alternativa que estamos proponiendo como Frente Amplio es una alternativa seria que va a ser posible que pase a segunda vuelta. Entonces, esperemos en ese indicador que de nuevo en la encuesta empecemos a subir. Para el analista político Cristian Zamorano, el 44,4% de votos probables de Piñera no quiere decir que el exmandatario gane en primera vuelta, agregando que la nueva mayoría debería preparar una estrategia para una supuesta segunda vuelta. A mí no me parece para nada plausible, y es tan así que desde el momento donde indicaron que iba a ganar de primera vuelta, de algún modo hay un estancamiento de la votación de un estancamiento del electorado de derecha, ha crecido cast con esa idea, y yo creo que habrá una segunda vuelta, de hecho, si somos realistas para la nueva mayoría, yo creo que el desafío hoy en día es preparar la segunda vuelta. Son los resultados y las reacciones que dejó en la política local la última encuesta CEP, de cara a las elecciones de noviembre, donde al parecer aún no hay que confiarse en una victoria de ningún candidato en primera vuelta. Son los resultados y las reacciones que dejaron en primera vuelta.